de la campaña en el Estado de México. Bendito Dios. Todo mundo está pendiente de qué va a ocurrir el próximo domingo. Puede ocurrir un terremoto el próximo domingo si gana Delfina Gómez de Morena. Hoy fue, se presentaron las últimas encuestas. Reforma da una ligera ventaja. Bueno, esta es la encuesta del Universal. Le da una ligera ventaja en margen de empate técnico. Alfredo Mazo. 33.8 contra 29.3. Que no es raro viniendo del Universal que le publicó todos los vídeos a López Obrador. Nuestra Josefina se fue al cuarto lugar. No está. La pregunta es, ¿otra vez las encuestadoras serán las primeras grandes damnificadas? Yo creo, no sé. El Universal. En el caso del Estado de México, no sé. Dele, José, te saludo solamente porque soy tu ídolo. Te saludo. Y esa es la encuesta del Universal. La encuesta de reforma da ganador a Belfina Gómez por dos puntos, creo que parece. O sea, la ponen en empate técnico. También en margen de empate técnico. Pero les cuento que ayer, si así búscalo en periódico central YouTube, les cuento que ayer un amigo empresario de los más fuertes de Puebla, acudió a la sesión de consejo de administración de un importante grupo financiero que sesionó ayer en Puebla. Y en esta sesión de consejo de administración de este importante grupo financiero, este empresario poblano del cablo es un empresario muy pesudo. Estuvo ahí porque tienen fideicomisos y trost y cosas muy importantes. La del Estado de México, por favor, yo nada, digo la de reforma, ahí está 31.9 contra 20, contra 30.7, ¿no? 1.2 puntos de diferencia nada más. Y ahí dijeron los consejeros de de este grupo financiero, que no puedo decir su nombre, que va a ganar Delfina por nueve o diez puntos. ¿Tanto? Así lo Guarden esta parte del video. Eso lo escribiste, lo escribí en tu columna. Nueve o diez puntos ganaría Delfina Gómez el próximo domingo. Bueno, yo tengo información de que ya anduvo por Puebla Poncho Romo, ven que es uno de los empresarios que está promoviendo a Andrés Manuel. Que de hecho fue la adherencia que más sorprendió el año pasado, ¿no? Desde que se empezó a hablar de Poncho Romo. Pues que estaba Moctezuma representa todavía los intereses de Zedillo, ¿no? Y que por otro lado, todo el grupo del Estado de México, bueno, representa los intereses de Zedillo. Pero hasta donde yo tengo entendido, ya vino a Puebla Poncho Rumo y ya se reunió con algunos empresarios muy pesudos, no con los estos arrastrados de las cámaras empresariales, sino muy pesudos y les explicó las ventajas que va a tener si gana López Obrador. Y está verdaderamente pasando la charola y muchos están aceptando. Se está poniendo bueno. No me dijeron que exactamente los nombres. Oye, y Josefina Vázquez Mota está. No, ya. Perdida. O sea, hundida, ¿no? Perdida. Y no sé si vieron hoy la publicación de Durne. Ah, la de Delfina, la de la de Delfina. No, lo peor, lo peor de Josefina hoy fue cerrar campaña regalando pan. Pan, ¿no? No la vieron. No la vi. En su bicicleta. En una bici con su canasto de pan. Oye, bueno, si su coordinador de campaña vendía gelatinas. Oye. Pues esta revende pan. Oye, ¿cómo se les puede llamar al dúo de Josefina y ahí está? Ahí está, ahí está. Pobrecita. No, se está comiendo el pan para el susto, Rueda. Porque las penas con pan son buenas. Se está comiendo el pan para el susto, Rueda. Está regalando el pan que para que lo prueben, vieja pendeja, como si nunca hubiéramos probado pan. O sea. Mira, una conchita, igual está buena su colorado que se está echando. Su coloradito. Yo me imagino, ¿se acuerdan de esa película que hizo Jim Carrey? No me acuerdo con qué otro cabrón, en sus comienzos, que eran sus mejores películas. La de Dump and Dump. Una pareja de idiotas. Una pareja de idiotas. Esos son Lalo y Josefina. Lalo y Josefina son una pareja de idiotas. No sé quién le ocurrió la punta. O sea, ¿cómo, cómo? Llevaron a Josefina de ser la candidata más competitiva en enero al cuarto lugar en las vísperas de la elección. Y sin un gran escándalo, ¿eh? ¿Qué chingao pasó? Como el de Morena. Con Lalo, pues yo creo que el pobre Lalo, en lugar de estar pensando en el Catepec, en el Zahualcóyotl, este, todas esas piches colonias del mal del Estado de México, se estaba pensando en su cuenta pública. Además, hay una cosa. Ay, me va a chingar Moreno Valle. Ay, me va a chingar Moreno Valle. Josefina es la candidata que siempre ha sido sacrificada. Lo que nos decía el lunes Pepe Centeno. Sí, había, había, perdón, perdón, había un, un, este, un cartón que decías, este, me alquilo como candidata para perder, ¿no? Sí, pero lo que decía Pepe Centeno, hay un voto útil a favor de Alfredo del Mazo, es decir, el panista tradicional que no quiere que gane la izquierda, o en este caso, lo que sea Morena. Ah, exacto. Entonces dice, pues vámonos. ¿Y qué le ocurrió cuando ganó Peña Nieto? Mucha gente dijo, no, no queremos apoyar a, a López Obrador, peligro para México, bla, 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 vámonos con, con, con Peña, con Peña Nieto, y en esta ocasión con porque dicen, no tiene caso votar por Josefina, porque va a perder. Exacto. Pero no queremos que gane Delfina, entonces vamos con Del Mazo. Es lo mismo que ocurrió en el dos mil doce, cuando gana Peña Nieto. Mucha. ¿Le salió mal la jugada? Sí. O, o la jugada más bien es esa. Ahora, ¿pierde Josefina o pierde el pan? Pues, pierde Josefina, ¿no? Josefina, porque. Bueno, a ver, pero también veamos el, el escenario global. Las empresas están diciendo que el pan va a ganar, eh, va a ganar, eh, Coahuila, se lo van a arrebatar por fin a los Moreira, y que en Nayarit va a ganar el candidato aliancista. Pero en Veracruz, que son alcaldías, parece que le va a ir bien al pan. Bueno, pues, está Yunes ahí, ¿no? Entonces, a por eso a Naya no le va a pegar tanto, eso lo escribió García Soto ayer. Así es, pues, el que, el que van a sacar, güey, a patadas del PRI, es al dueño este de los taxis, güey, el, el Ochoa Reza, güey. Exactamente. Lo van a sacar así, a patadas, güey. Al clavillazo del PRI. Al clavillazo del PRI. No más. Porque las tres gubernaturas en juego, todo indica que se van a perder las tres gubernaturas. O sea, el PRI va a llegar desfondado al próximo año, no tiene nada que hacer, y entonces, eh, todo se va a dirimir entre una alianza patriótica entre el PRI, el PAN y el PRD. Eso creo. Para detener a López Obrador, ¿no? En un, en un. Va a ir PRI-PAN, chicos. Chile a Chile, ya, o sea. PRI-PAN, PRD. PRI-PAN, PRD. Yo creo que se van a unir los tres, ¿eh? Pero va a PRI-PAN. Yo creo que se van a unir los tres. Y van a hacer su argumento de no, no, contra López, no, porque él, no, no, o sea, van a tener ahí toda su historia armada. Sí, pero había que ver ahí. Y esas dos estructuras está difícil que las truene Andrés Manuel. Que, o sea, finalmente a Naya no le va a ir mal. A ver, espérame, si truenan el Estado de México, López Obrador es capaz de trunar. Es capaz de todo, sí. O sea, el Estado de México es el bastión del PRI, de la clase política, han botado todo el dinero del mundo, han intimidado, han hecho todo. O sea, si truenan el Estado de México, ya, o sea, güey, es a correr, cabrón, sálvese quien pueda, ¿no? Claro, claro, claro. Y a mí me parece que entonces ahora vamos a tener que empezar a saludar al José Juan, a Barbosa, a Armentón. Miestro últimamente ha sido muy inteligente. A mí miestro me parece que es un talento brillante. Y a Abdala yo creo que papelón. Ah, pero Abdala ya ha perdido la candidatura al gobierno del Estado. No, no, Abdala es un chamaco pendejo.